Vela del color naranja, representa optimismo, vitalidad, nos ayuda a estar más activo, alegre y más despierto. El color blanco significa inocencia, bondad y pureza, es uno de los colores más potentes que existen y que sirven para purificar y atraer la paz. El color azul transmite paz, serenidad, tanto a la persona como al entorno al cual representa el amor, la fidelidad, la sinceridad y la esperanza. El color negro tiene el poder de absorber energía negativa, fuertes envidia, mar de ojo, amarre y todo tipo de maldiciones. El color amarillo significa energía, éxito, fortuna, propiedad y dinero. El color rojo significa fuego, amor, pasión, sensualidad, es un color que tiene mucha vitalidad y fuerza. El color verde representa la energía, la finanza, la fortuna, atrae al dinero y son compatibles con diversos rituales que existen para atraer la propiedad económica. Vela del color rosado significa amor puro, ternura, afecto, compasión. Vela del color morado representa el éxito, la propiedad y ayuda a que los hábitos que tiene una persona se fijen y tengan mayor potencia y sean más realizables y tengan buen avance. Cada color vibra en diferentes frecuencias, lo cual puede facilitar la fuerza de la meditación y crear un ambiente mágico.